Ayer me preguntabas si tu recuerdas aquellos días Ayer me cuestionabas si tu también lo sentirías Ahora ya nada es como antes, todo me sabe diferente Ahora ya sé lo que se siente, despertar diario y no poder verte Música Ayer me preguntabas si tu algún día regresarías Ayer me cuestionabas sobre la existencia en estos días Y ahora te siento más fuerte, aquí en mis sueños bien presente Y si jamás volveré a verte, pues bienvenida hacia la muerte Y eres verdad Cada mañana esperándote otra vez Respiro en silencio este duro amanecer No sé dónde ni cuándo te volveré a ver Pero mi alma persiste, mi corazón resiste Y aunque siento dolor al final la luz existe Yo sé que la vida sigue Música Yo sé que el amor es vivir Música 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 La vida sigue, la vida sigue, pero mi vida ya no es la misma La vida sigue, la vida sigue, sangre por ti derramaría La vida sigue, la vida sigue, porque a mis sueños renunciaría La vida sigue, la vida sigue, la vida sigue, la vida sigue, pero mi vida ya no es la misma La vida sigue, la vida sigue, sangre por ti derramaría La vida sigue, la vida sigue, porque a mis sueños renunciaría La vida sigue, viviré herida, la vida mía, vida querida Música Música